¿Qué es una adicción? La adicción es una condición que resulta por una persona por una substancia, como alcohol, cocaína o nicotina, o que inició una actividad como gambling, que es un placer para el uso de prácticas continuas de vida compulsiva y que comienza a estrobar con la responsabilidad de la vida, como trabajo, familia y salud. A pesar de que la adicción de la droga está consciente con la comportación está fuera de control y está causando problemas panamés, está powerless, sin poder. Un individuo por sufrir de diferentes tipos de adicción, manera droga, alcohol, prescription y synthetic drugs, coffee, energy drinks, gamblemento, pornografía, smartphones, videogames, social media y chat, comimento, portamento y sex, entre otros.